Y esto se lo va Va a ir para el compito cheque Y échale compa Y esto se lo va Hasta San Martín Pérez Allá para el comba El halcón y sus teclados Y échale comba Allá para el comba Rigo Aguilar El chalá de Pérez Y esto se lo va Hasta Agujutla Pérez Allá para el comba José Pérez Y sus teclados El chalá de Pérez El chalá de Pérez Hasta San Martín Pérez 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 El chalá de Pérez